Es el único vídeo que se conserva de ella, de esa mujer de mil caras, novelista, traductora, catedrática, crítica literaria e incluso escritora de cuentos de terror. Nos permiten descubrir a una Pardo Bazán bastante desconocida. Cuentos reeditados en los que Emilia Pardo Bazán criticaba el papel de la mujer en la sociedad de entonces. Por ejemplo, el vampiro dice, sucede todos los días que un sesentón vaya al altar con una niña de 15 años. Desde nuestra óptica, 100 años, 100 y pequeños después, lo que vemos es un cuento de vampiros que lo que quiere es denunciar la situación social de las mujeres en su época. Y a esta causa, cuenta su biógrafa, dedicó toda su vida. Siempre el tema de la mujer y de la violencia contra la mujer está presente en su obra. Chocaba mucho porque, bueno, porque cómo una dama, una dama casada y madre de familia escribía eso. Cómo de difícil era ser mujer en aquella época y tener voz. Y luchó para que su voz se escuchara en tribunas como esta, en el Ateneo, club del que fue la primera mujer socia. Fue también una de las primeras corresponsales y cubrió en París la inauguración de la Torre Eiffel, a pesar de que fuera ridiculizada constantemente. El combate que tuvo toda su vida, contra prejuicios, los tópicos, por supuesto, nunca le dejaron entrar en la Real Academia Española, teniendo mil veces más méritos que la mitad de los caballeros que había allí entonces. Un siglo después de su muerte, su lucha y su legado siguen muy vivos.